inglés para sextos buenas tardes en este video les voy a explicar el desarrollo de la unidad diáctica integrada de inglés para el grado sexto entonces empezamos primero que todo con la pregunta problematizadora la pregunta dice ¿qué tan importante es el cuidado de nuestra salud durante el periodo de cuarentena en casa? durante el desarrollo de esta actividad, de esta unidad didáctica vamos a resolver esta pregunta que aparece al principio entonces ¿cuál es una de las primeras actividades que debemos de realizar? dice presaberes en la siguiente imagen encontrará algunos problemas de salud que regularmente tiene la gente no hay necesidad de copiarlas en el cuaderno solo observa la imagen y la enfermedad en inglés entonces la idea aquí es que ustedes intenten relacionar este vocabulario en inglés que dice por ejemplo help problems problemas de salud intentar relacionar la imagen con la palabra y saber más o menos cuál es la palabra en español de esa imagen y de esa palabra en inglés aquí tengo resumen de esa parte y dice el título help problems problemas de salud entonces como ya hemos dicho por ejemplo backache backache es dolor de espalda enseguida tenemos fever que fever es fiebre por eso tiene un termómetro rojo ahí enseguida tenemos toothache dolor de diente por eso mismo también tenemos una flecha que dice dentes lo cual significa que él se está dirigiendo hacia el dentista enseguida tenemos misles que misles en este caso es sarampión por eso ella tiene la piel con sarpullidos rojos rojos en la parte de abajo tenemos caught caught significa cortada enseguida tenemos sore throat que significa dolor de garganta enseguida tenemos stomachache que significa dolor de estómago o dolor de barriga y por último tenemos headache que es dolor de cabeza bueno en la parte de abajo también tenemos caught que significa frío o resfriado enseguida tenemos earache dolor de oreja o también dolor de oído después tenemos bruise que significa moretón cuando nos aparece un moretón en la piel enseguida tenemos runny nose que en este caso significa moquera o nariz con moquera y finalmente en la última columna aparece flu que significa gripa lo cual es muy diferente al que está enseguida que se dice cough y significa tos y ya finalizando aparecen estas dos que es broken leg que significa pierna rota y también aparece broken arm que significa brazo roto brazo quebrado entonces aquí tenemos 16 problemas de salud health problems los cuales de la imagen su palabra en inglés y ahora les voy a mostrar que es lo que vamos a realizar con eso que acabamos de ver en el tercer punto aparece video observa el siguiente video para realizar las siguientes actividades de inglés acerca de salud entonces aquí es donde va a aparecer el link de este video que estoy grabando en este momento después aparece marco teórico en este marco teórico dice observa la anterior imagen donde están los problemas de salud en inglés observa muy bien la imagen y escribe qué enfermedad es en español al frente si no entiende muy bien la imagen entonces usa el diccionario o el traductor y haga el mismo cuadro en el cuaderno en este caso si necesito que realicen este cuadro en el cuaderno y la solucionen teniendo en cuenta esta imagen en la parte de arriba muy fácil por ejemplo ya dijimos que backache es dolor de espalda en el número 1 tenemos fever que significa fiebre en el número 2 tenemos turek que es dolor de diente en el número 3 tenemos measles que es sarampión pion en el número 4 tenemos caught que es cortada en el número 5 tenemos sore throat que es dolor de garganta en el número 6 tenemos stomachache que es dolor de barriga o dolor de estómago en el número 7 tenemos headache que es dolor de cabeza en el número 8 tenemos cold que es un resfriado o un frío en el número 9 tenemos earache que es dolor de oído en el número 10 tenemos bruise que es moretón en el número 11 tenemos granny nose que es moquera en el número 12 tenemos flu que es gripa en el número 13 tenemos cough que es dos en el número 14 tenemos broken leg que es pierna rota en el número 15 tenemos broken arm que es brazo roto listo en este caso esto es lo que yo necesito que tenga en el cuaderno este vocabulario de health problems problemas de salud con su título en la parte de arriba bueno en el cuarto punto tenemos algo muy parecido que dice actividades de construcción de conocimiento realiza el siguiente crucigrama acerca de los problemas de salud en el cuaderno no hay que hacer los dibujos solo el crucigrama en este caso necesito por favor que realicen este crucigrama ojalá en una hoja cuadriculada para que sea más fácil su realización entonces es muy fácil simplemente hay que relacionar el vocabulario que ya sabemos pues con el crucigrama con los números del crucigrama ya dijimos que por ejemplo el número 1 es dolor de espalda que en inglés se dice backache entonces voy al crucigrama donde aparece el número 1 que es aquí y coloco backache en cada uno de los espacios sin dejar ningún espacio en blanco el número 2 dice brazo roto se dice broken leg entonces perdón broken arm entonces voy al número 2 y copio broken arm sin dejar ningún espacio en blanco lo mismo con el número 9 por ejemplo es 2 2 se dice cough entonces voy al número 9 y copio cough en esos 5 cuadritos que aparecen ahí muy fácil en el cuaderno con buena letra para que se entiendan bien las palabras y pues sin ir a agregar más cuadros o si o sin omitir ningún cuadro para que el crucigrama quede bien desarrollado bueno y en el siguiente punto tenemos algo para entretenernos un poco dice relación pasado presente dice escucha la siguiente canción y completa los espacios por favor necesito que le den link a este vínculo para que puedan escuchar la canción de esta cantante esta canción en específico y a medida que la vayan escuchando vayan completando los espacios es muy fácil la canción ya tiene ya está en la letra por ejemplo la van a escuchar lentamente la pueden ir pausando y ir copiando la palabra que hace falta pues allá en el taller la pausan vuelven y le dan play en sus computadores y celulares y pues la van a completar bueno esa es la idea cada uno de estos espacios coloquen es solo una palabra no son dos tres o cuatro es solo una palabra y es una palabra que usted debe de saber es muy fácil entonces simplemente es este pedazo de esta canción no es toda en completa y esto también necesito que me lo tengan en el cuaderno para que me lo manden en una fotito por favor y por último tenemos las condiciones para la entrega y valoración del trabajo por favor leer las instrucciones primero dice escribir y resolver los ejercicios en el cuaderno de inglés dos realizar y revisar todos los ejercicios antes de ser enviados no se aceptan ejercicios incompletos tres estos ejercicios tienen una nota muy importante para este segundo periodo acuérdense esta ya es la segunda nota de este segundo periodo porque el primer taller la primera unidad didáctica fue acerca de los del presente y continuo cuarto enviar la foto de los ejercicios al whatsapp 322-586-5414 y por último letra clara y legible sin tachones o con mucho desorden por último dice tiempo de ejecución estos ejercicios son para realizarlos en dos semanas por lo tanto cada semana vemos tres horas por un total de seis horas de inglés durante las dos semanas bueno muy fácil este taller para estas dos semanas simplemente esta parte de la canción este crucigrama y este cuadrito realizado en el cuaderno espero que les vaya muy bien con la realización de estos ejercicios para los niños del grado sexto y pues bueno muchas gracias gracias